... ...segunda jornada para el equipo algecireño en la primera división nacional... ...y primera salida para el equipo de Alejandro Ledesma... ...los algecireños perdían en su primera cita liguera en casa... ...a pesar de ir ganando durante la primera parte... ...de una amplia ventaja ante Pozo Blanco... ...no obstante, no le fue mejor al equipo malagueño... ...que también caía derrotado en la primera jornada de liga... ...por tanto partido importante en esta primera salida para los algecireños... ...con un equipo muy joven y con mucha ilusión... ...para hacer grandes cosas esta temporada... ...por otra parte la empresa Ubago y el Balomano Ciudad de Algeciras... ...han formado una nueva alianza... ...el acuerdo de patrocinio firmado por Pedro Soria y Diego Canal... ...director de Recursos Humanos... ...pondrá nombre al equipo juvenil masculino de división de honor... ...con la empresa de alimentación... ...el equipo se denominará Ubago Algeciras. ...de la empresa Ubago Algeciras...